¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. La cosa es así. Activa la campanita, suscríbete al canal, dale una fuerte violada al like, porque voy a empezar a fragmentar las noticias. En este video voy a apuntarle al caso alemán y por qué carajo es que no llega y no va a llegar a Peñarol. Vamos al grano. Bueno, la cosa es así. Hace unos años atrás Peñarol viene con el Brian Alemán así de pito duro, dándole dónde está, cuánto vale, por qué, cuándo llega. Así viene, ¿no? Bueno, resulta que el representante de Brian Alemán viene barajando ofertas hace años. Entonces como que va un poco cotizando, ¿viste? A medida que va llegando la oferta de Peñarol, juega allá, juega acá. Hace la delta, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hace ya varios tiempos que viene así Peñarol, que lo quiero, pero no llego, pero préstame un poquito, pero no, 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 no da. ¡Cállate! Me saltó un mal verde, perdón. Ah, no, ese es un pajarito. Bueno, entonces, resulta que ahora cuando está realmente la chance de traer a Alemán, Rubio se ofendió. Dijo, no, 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 ya no es prioridad para nosotros. Resulta que se abrió la ventana como para traer a Alemán, se vi una posibilidad concreta de traer a Alemán, pero resulta que el ofendido de Rubio dijo, bueno, ya que nos negaron tanto Alemán durante tanto tiempo, ahora, ¿sabes qué? Ya no es prioridad para nosotros. Entonces, Luca Arias, representante del jugador, dijo, bueno, ya no es prioridad para vos, listo, genial, tenía un par de jugadores, por ejemplo, Falcón, que podíamos negociar también, y no va, no, eso no va a suceder. No estoy, no estoy juzgando, ¿eh? No estoy juzgando la acción de Rubio, estoy contando a vos qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese tiro de afloje, lo que sucedió es que jugaron los orgullos, jugó el orgullo fuerte. O por un lado, de que esa medida de priorizar o no, para decir, ya no me importa, para ver, de repente te bajan el precio, es una jugada de estrategia, ¿no? Y del otro lado es, bueno, ¿sabes qué? Ya no cuentes con los jugadores que yo represento, suerte en pila, trabajá con otra gente, me voy para otro lado. Entonces, claro, el que queda sujeto a esta situación es el brain alemán. Hay muchos, muchas veces, que determina un pase, o termina una transferencia, la voluntad del jugador. En este caso, alemán quiere, pero no todo el mundo son los sanos, ¿viste? No todo el mundo va a decir, no, 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 vos voy a pagar hoy, pero voy con el 30% de lo que real... Al momento que dice, no, 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 vos, cerralojete, vos jugá, yo te represento, yo me encargo de esto. Y acá, en una negociación futbolística, lo peor que puede pasar es que entre el orgullo. Cuando ya el orgullo juega por el medio, olvídate, no se soluciona más ese problema, a no ser que venga otra gente en el club y todo vuelva a empezar. Bien, entonces, el asunto está trancado, pero no solamente trancado, está dividido. Por lo que, Brennan Alemán, a no ser que pase algo... También pasa lo siguiente, ojo que en el fútbol pasa otras cosas. Digamos, te podés agarrar a piña un jueves y el domingo estar comiendo un asado. Eso es una realidad. Es algo raro que de repente en una familia común no lo entendemos, no lo vamos a entender nunca, pero en el fútbol pasan esas cosas. Capaz que en una familia común, en un jueves nos cagamos toda piña y no nos hablamos durante 10 años. Ahora, en el fútbol, te cagás a piña un jueves y el sabó. Te mandás un asadito Ricky con todo y vamos arriba y salen todos los negocios. Entonces, puede pasar de que esta situación se estrabe y se solucione. Pero, la verdad de la mianesa es que están alzados con el jugador del Emelec, que ya dirigió a Alfredo Arias, el de las plumas, no lo voy a nombrar, el de las plumas. Están alzados con ese, entonces, como dijeron, como no nos importa, porque vamos por el objetivo del plumífero, ya no es prioridad alemán. Y el bocadaria dijo, ah, no es prioridad, listo, no cuenten conmigo, eh. Y ahí es donde se dividen las cosas. Buena acción, mala acción, no lo estoy juzgando, porque no se malentienda que estoy criticando a Rubio, no, no, en esta no lo estoy juzgando, porque cada uno, en la negociación no me puedo meter, porque cada uno negocia como ve en la interna, que es la verdadera información, cómo se mueve. Uno no puede decir de afuera, no, estuvieron bien, estuvieron mal, porque acá no sé, no sé cómo fue. Capaz que le pedían un platal y bueno, y ahora le pedían tres pesos, este se calentó. Entonces, es difícil de opinar de afuera. Yo te estoy contando qué es lo que sucede, por qué Brian Alemán no va a llegar. Y es justamente por un tema de orgullo, por un tema de orgullo no. Por un tema de que en algún momento Pianol fue insistentemente por Alemán, no se bajaron del caballo y ahora que Alemán puede llegar, le dijeron, no, de este lado ya no es prioridad, así que bueno, chópate un pito, suerte en pila, anda a buscarte a otro. Y bueno, ahí quedó trancado. Así que ese es el final de la historia. Suscríbete al canal, dale like, dejá ese comentario que lo estoy leyendo a todos. Y más tarde vengo con otro video, con la información del plumífero que estamos al sábado para traer, porque aparentemente no juega y con Alfredo Arias, como ya lo conoce, jugaba y de capitán. Así que, nada, se nos va a llevar de pluma, se nos llena de pluma el rancho. Así que, nada, te mando un beso en la cola. La conocí en un clavarén. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida.